Bienvenidos amigos suscriptores, voy a realizar una tira de tarot para el partido por Copa Argentina entre Estudiantes de Buenos Aires vs Real Pilar. Los invito a suscribirse, activar la campanita y darle me gusta, además de comentar y compartir con sus amigos. Bien, para Estudiantes de Buenos Aires me sale que van a empezar con algún tipo de molestias cuando comienza un partido, luego van a tener durante el desarrollo del partido van a tener preocupaciones, como por ejemplo que se le van a agotar las energías a los jugadores y van a finalizar con algún tipo de realizaciones de pases concretos. En cambio, para Real Pilar me sale que va a haber dos jugadores que van a tener en mente la Copa Argentina y un jugador que intente dar el golpe para poder ganar. Los demás van a tener algún tipo de disgustos durante el desarrollo del partido. En esta tira de tarot sale un ganador a Real Pilar pasando así de ronda. Con un sufrimiento, ya sea por llegar al último minuto a cenábulo o por penales. Esto ha sido todo por hoy, muchas gracias por ver el video, nos vemos en la próxima, adiós.